¿Qué es el Sistema de Justicia Incluyente? Documenta hizo en el año 2016 un informe titulado Hacia un sistema de justicia incluyente. Este informe habla de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y psicosocial cuando se enfrentan al sistema de justicia. En este informe, que recopila la experiencia de documenta en el litigio y en la investigación, nos dimos cuenta que había un vacío muy importante. Cuando una persona con discapacidad intelectual o psicosocial se enfrenta al sistema de justicia, no tiene mecanismos para poder participar en el mismo. Si bien, por ejemplo, existen intérpretes de lenguas de seña que hacen accesible el sistema para otro tipo de personas con discapacidad, en el caso de la discapacidad intelectual y psicosocial esto no sucede. En ese sentido, nos dimos a la tarea de encontrar algunos mecanismos o respuestas para que estas personas pudieran ser plenos partícipes de los procesos en los que se hayan involucradas. De ahí surge la idea del facilitador. ¿Qué es el facilitador? El facilitador es un tercero, un tercero imparcial que brinda apoyo a la persona con discapacidad intelectual y psicosocial para participar en su proceso y también apoya a los operadores de justicia para entender las implicaciones que tiene la discapacidad en el proceso mismo. Es decir, el facilitador trabaja en una doble vía, como apoyo a la persona con discapacidad y como apoyo a los operadores del sistema de justicia. Lo que hace es crear o diseñar ajustes procesales para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. El término de ajustes procesales o de ajustes razonables es muy usado, pero es un término que ha estado vacío de contenido y la figura del facilitador busca dettar de contenido a este término tan amplio. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene un problema en comunicación, en darse a entender, un problema para comprender qué es lo que está pasando, el facilitador está ahí para apoyarlo y para hacer posible que esta persona comprenda lo que se está diciendo en el proceso y también para que esta persona exprese su participación en el mismo, es decir, de su declaración o haga las preguntas que le parezcan relevantes. ¿Qué no es el facilitador? Y es muy importante esto. El facilitador no es un perito, es decir, no es una persona que da una opinión especializada sobre la discapacidad. El facilitador lo que hace es garantizar que la persona pueda, pueda declarar si es que quiere hacerlo, puede estar presente en su audiencia, puede entender las implicaciones del proceso penal. Tampoco es un defensor y por eso la importancia de hablar de la imparcialidad. El defensor habla sobre los aspectos jurídicos del caso, el defensor está ahí para defender a la persona. El facilitador no hace eso. El facilitador lo que hace es ayudar en la búsqueda de la justicia, pero de una manera imparcial. Si yo recibo información que no me es accesible, pues difícilmente voy a poder responder a la información que me están dando. Pero cuando me están dando una información que me resulta accesible, conocida y que se ponen palabras llanas y comunes, pues bueno, entonces mi respuesta también va a ser otra. En este caso, pues bueno, creo que es un ejemplo. Y la figura del facilitador, pues lo que hace es eso. O sea, es justamente hacer esta información accesible. Algunas veces, por ejemplo, las personas cuando son víctimas o testigos, se desestima su testimonio justo por esta idea de que se cree que no tienen la capacidad, pues bueno, para decir qué fue lo que pasó. Cuando te demuestran que con un trato digno, que con palabras accesibles, las personas responden. Entonces, bueno, eso cambia la situación de la persona ante el sistema de justicia incluso. Este programa de facilitadores que lanzó Documenta es un programa inédito en nuestro país, si bien sí se alimenta de otras buenas prácticas que han existido en otros países, como Israel, como Estados Unidos, como Inglaterra. Estamos seguros que la figura del facilitador llenará un vacío que existe actualmente en el sistema de justicia penal y a través de él se podrá garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!